En sí hay personas que piensan que pueden aprender del arte simplemente por intuición, simplemente por ir practicando, ir observando, ir mirando, ir como explorador, tratando de descubrir el mundo nuevo. El nuevo mundo ya se inventó, ya se creó. No hay que andar por ahí tocando las varitas de los puntos cardinales para ver si encuentro el choque con alguna nueva civilización. Bueno, esas nuevas civilizaciones ya están, ya se comprenden, ya estamos en ellas. Igual que en el arte ya está todo hecho, todo hecho. Lo que no está hecho es el entrenamiento del artista y en eso tenemos ciertas diferencias entre lo que piensan los expertos y lo que piensan los aprendices. Hay aprendices que piensan que de una forma autodidacta van a lograr ser Miguel Ángel o van a superar a Antonio López o van a imitar a Rembrandt o van a superar a Bernini, a Gaudí, a Rodin. Esos nombres no se hicieron por sí solos. Por supuesto que existe una dinámica, existe una motivación particular, existe una expectativa de lograr cosas mejores en esas personas, existe una caracterización humana que tiene esos atributos de atender, entender y estar atento a aquellas necesidades fundamentales de saberlas resolver. Eso es lo que ha creado a un Miguel Ángel que vivió 89 años y partió a los 10 años haciendo arte, o lo que ha creado Bernini o lo que ha creado al resto de los autores o los artistas. El artista no es solamente alguien que encuentra facilidad en el desarrollo de los procedimientos. Yo veo aquí que hay un montón de vídeos en el Dios Google o en Internet o en el YouTube donde se ponen a explicarte, mira cómo hacer la figura humana, mira cómo sombrear una esfera, mira cómo dibujar un ojo, como si esas particularidades hicieran al artista. Al artista no le hacen las habilidades, al artista le hacen las cualidades de raciocinio en cuanto a la comprensión del sentido común. Eso es lo que hace el artista artista. Por ejemplo, un artista, también tú puedes enseñar a alguien a hacer un cuadro y supongamos que estamos pintando la planchadora, queremos pintar la plancha. Entonces veo a una señora con una plancha, pongo a la señora ahí, le hago su manita ahí sujetando la plancha ahí y le pongo la mesa ahí con una tela y esa tela que cuelgue y lo dibujo hiperrealistamente, lo dibujo con una fotografía y se lo muestro al vecino que no tiene ni idea del arte y el vecino muestra eso, ¡guau! Parece una foto. Ese parece una foto, parece que te estuvieran describiendo una cualificación humana superior al resto. Es decir, tú ya pasas a ser un genio que dibujas como una fotografía. Ese es un artista y tú lo ves y dices que bien pinta la cara, que bien pinta las manos, que bien pinta la plancha, que bien pinta la tela, que bien pinta todo. Pero resulta que se le pasó algo esencial a ese autor. Se le pasó la idea de que esta planchadora es una planchadora que está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo supremo en ese planchar. Y ese esfuerzo no estaba plasmado porque la persona vio a la señora planchando en el primer momento y le tomó la foto y copió la foto. Pero no se dio cuenta de que la esencia del planchar es el esfuerzo. ¿Y qué tal si le pones el esfuerzo y además de eso cortas la composición y pones ahí las sábanas, las chaquetas, las camisas, los trapitos que tiene que planchar esa señora? Ahora, se intensifica la imagen. Y en ese intensificar la imagen hay dos tipos de criterio. El criterio del observador que mira y copia y el criterio del analista, de ese que analiza la situación y dice bueno, ¿cuál de esas imágenes va a ser más representativas de ese ícono que representa la plancha, el planchao? Lógicamente, esa persona que está haciendo el esfuerzo de estirar la tela. En ese sentido, de esa forma se va haciendo el artista. El artista no es quien copia. Eso lo hacían los cartelistas de los años 40 y 50. Hacían perfectamente. Me dios en los libros de cómics de los años 40 y 50. Yo me acuerdo de esos dibujos del guerrero Lantifat, de Rintintín, de todas esas escenas. Y los caballos eran caballos que galopaban, el guerrero Lantifat era un señor muy embestido, con muy buena pinta, muy buena facha. Y todo eso era dibujado. Y en los carteles del cine, cuando paseabas por Callao, por la Gran Vía, veías esos carteles que estaban mejor pintados que una fotografía. Y entonces esos cartelistas que eran artistas, hiperrealistas, ¿por qué a esos cartelistas no se les da el crédito de ser de un movimiento hiperrealista del arte? Porque en Europa existía un criterio del arte muy distinto a ese de representar una foto. Eso lo puede hacer cualquiera, te digo. Le creas la habilidad. Yo le enseño a hacer cuadrículas a una persona y le digo, mira, cógeme esta foto y mediante una cuadrícula ajusta las proporciones y después te digo cómo pintar del claro oscuro cada color. Y me hace un hiperrealismo tranquilamente. Tranquilamente, pues para eso no se necesita nada más que paciencia y observación visual, no necesitas observación mental. Necesitas observación visual nada más. Porque es copiar lo que ves. Y al copiar lo que ves no dices nada. Yo he conocido artistas, y entre ellos uno muy cercano aquí a Chile, que hacía las cosas como las veía. Y ponía su bodegón, lo ponía ahí, lo dibujaba. ¡Guau! Está igual pintada esa esquina de ahí arriba que esa esquina de ahí abajo y eso que está ahí está igual de hecho que esto que está aquí. ¡Guau! Fotográfico. Es un artista. Claro, es un artista, te lo dice la nana, te lo dice la persona que no tiene mucha fundación y no quiero disminuir a unos de otros, pero aquella persona que no tiene conocimiento del arte te dice que eso es una barbaridad, eso es un artista, tú eres mejor que Leonardo da Vinci. Pues si Leonardo no era capaz de hacer fotografías, imagínate tú, pues está por encima Leonardo, y por encima Miguel Ángel, y por encima Rembrandt, y por encima toda la historia. En realidad no tienes ni idea. Ni idea porque el arte es un medio de expresión. Y cuando expresas, necesitas que el otro reconozca lo que explicas. Porque si a mona sarraca, cachuzarrillo y por si que ña... ¿Cómo no entienden? Ah, es decir, necesito que algo o alguien comprenda lo que digo para poderme comunicar. Eso lo hicieron en el barroco, lo hicieron los romanos en sus esculturas, lo hicieron los griegos, lo hicieron los neoclásicos, pues mucha gente lo hizo. Y lo hizo muy bien, porque querían la escultura del discóbulo, y Mirón dice, joder, ¿cómo pongo a este discóbulo para que muestre ese esfuerzo de lanzar el plato? Y lo representan. Y ahí hay una proposición, una proposición de decirte algo. Ves el entierro del marido de Juan la Loca, y te quedas, ¡guau! ¿Qué es esto? Y no es una foto. Está pintado de una forma hiperrealista. Está pintado para darte a entender la agónica situación de una esposa que pierde a su marido, la agónica situación de un entierro donde todo está gris, todo pierde su color, todo pierde su entusiasmo y te entristece, y está reflejado en ese cuadro. Igual que en Las Meninas está reflejado esa dualidad en cuanto al rey, al bufón, las princesas y el pintor, es decir, la alta, la media, la baja clase social que existía ahí. Está todo muy bien representado, oye, quiere decir algo. Pero el cuadro no está pintado de una forma hiperrealista ni fotográfica, y no es que yo esté en contra del hiperrealismo. Sino que hay que comprender que aquello que tú expresas con una lectura tiene que estar bien leído por el contrario para que te lo comprenda. Porque si no, no comprendes. Uno dice, ¿por qué tantos torreones en la Sagrada Familia de Gaudí? Bueno, ¿y cuántas personas necesitas para establecer una familia? Porque hoy parece que establecer una familia soy yo y, ya con la cuestión este de la aceptación de los animales soy yo y mi perrito, yo y mi gatito, o yo y mi amigo. Pero en la naturaleza no se establecen las familias de esa forma. Yo no reproduzco un descendiente con mi gato, ni con mi perro, ni con mi vecino, sino que necesito de un complemento que tenga la posibilidad de nutrir ese gene y transformarlo en algo generado. No degenerado, sino generado. Y por eso necesito el complemento femenino. Pero para establecer la familia necesitas del complemento femenino, además de los padres de ella, que son tus suegros, más los padres tuyos, que son los suegros de ella, más supuestamente tienes que tener algún tipo de hermano para que ese niño tenga una amplitud social y no sea un introvertido, sino que tenga con quién sociabilizar. Es decir, necesitas ciertas condiciones que se dan en cada uno de esos torreones que están puestos en la Sagrada Familia y uno cuando lo entiende dice, ¡ay, sí! La familia natural necesita de todos estos integrantes, no solamente la relación de un y otro. ¿Por qué? Porque este señor pensó en cuál es el fundamento esencial de la plancha, cuál es el fundamento esencial de la familia. Cuando te das cuenta de que para planchar necesitas esfuerzo, pones el esfuerzo ahí, pero si tu forma de pensar es simplemente veo una persona con una plancha, voy a copiar cómo se plancha. Eso lo puede hacer cualquiera, no necesitas una mentalidad excelente para eso, pero sí necesitas una mentalidad excelente para hacerte esa planchadora como la hizo Picasso, con colores fríos, con colores neutros, con esa sensación de algo que ocurre, pero que no es validado, algo que se cumple, pero no tienes al entusiasta, apreciador, que te lo agradezca y te lo aplauda, sino que es algo intranscendente, pero necesario para esa trascendencia. Es decir, está dándote una lectura muy completa de cómo caracterizar un tema dentro de una proposición pictórica. Eso nos está faltando hoy en día. Hoy en día estamos más surgidos por el cómo pinto una esfera. A ver, y veo en el vídeo que este personaje me hace una cosa así y curiosamente le sale redondo y hace una cosa así y curiosamente le sale rectilíneo y lo otro le sale... Ah, y ahora hay que ponerle la sombra propia, la sombra proyectada, la sombra penumbra que indica el uno y el otro, y con eso nos entretiene. Lo pasamos regio porque nos entretenemos en lugar de estar aburridos sin hacer nada, pensando en cuál es el origen de mi vida, qué es lo que soy, a dónde voy, qué es lo que va a pasar durante mi muerte, qué es lo que va a pasar pasado mañana, qué es lo que pasará en cinco años más, cuál es la realidad consecuente a lo que estoy haciendo que va a ser producida por mis actos. En lugar de pensar en eso, que es muy aburrido, es muy aburrido para algunos, otros se toman el tiempo de pensar con lo que estoy haciendo, porque lo que yo soy es lo que hago. Y esas conductas que yo repito todos los días van a crear mi identidad. Hay una frase que no sé por dónde la puse, pero bueno, no me acuerdo, pero a lo que se refería es que tú eres aquello que practicas. Y si practicas pensamientos profundos en busca del sentido común, te vas a hacer ajustado. Pero si practicas esa cosa divertida, de ¡ay, ahora quiero pintar con manchas! Ahora no, ahora con raspaos, pa' texturas. ¡Ay, me aburrí! Ahora quiero hacer una cosa de esa, de los redondelitos con el tin. ¡Ay, ahora me aburrí! Ahora lo que quiero es manchar una cosa para colgarla en la pared. ¡Qué bonito queda en la pared! Sí, perdonen la expresión y la ridiculización de ese tipo de propuestas, porque en realidad lo que estoy diciendo es que de esa forma no se hace uno artista. El artista es un ser respetuoso de los procedimientos técnicos durante la historia. Y el artista te va a buscar qué cosas son de mejor calidad, no qué cosas son más divertidas, sino qué cosas son las que permanecen durante más tiempo. Antes uno compraba un Westinghouse, un refrigerador, y te duraba 100 años. Ahora te compras, no voy a decir la marca, pero te compras y a los tres meses ya estás topeado, ya se quemaron los plásticos, ya las gomitas se fundieron, porque son elásticos de muñeca, eso no sirve para nada, ¿por qué no ponen un cable de acero? No, porque para la vuelta con una gomita está bien, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos transformándonos en qué? Ahora lo futuro que nos espera son los robots, es decir, vamos a tener que tener un conocimiento extraordinario para saber cómo funciona el robot, cuántas pulsaciones hay que darle a esta cosa para que se dirija en tal dirección, pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, vamos a tener un robot que nos corte el pasto y el jardinero a la calle, y el jardinero que no sabe hacer otra cosa que jardines, que hace. Tendrá que suicidarse, porque no sirve para otra cosa nada más que para hacer jardines, entonces nosotros somos los culpables de ese deseo del jardinero, porque lo estamos haciendo aquí, ¿por qué no tener un jardinero con el que puedes hablar y decir, mira, córtame aquí, córtame allá? No, con una maquinita pi, 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 pi. Y te mira la maquinita y te queda mirando la maquinita. ¿Y con quién vas a hablar? Con nadie, con la maquinita. Con la maquinita no sé si te va a responder. Es decir, estamos creando unos hábitos totalmente artificiales, nos estamos haciendo artificielos, artificiosos de una realidad que no es la nuestra. El ser humano no es un ser artificial, es un ser natural. Y el artista, que también es un ser natural y que debe hacerse con esa naturaleza para poderla impregnar en su obra, el artista debe ser alguien que examine los fundamentos esenciales de lo que dice. Y nada de floritura, nada de bla, 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 bla. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Nos reunimos con un amigo. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien, joder, voy a hacer todas las inversiones, estadísticas, está subiendo la bolsa, está bajando la bolsa, está el paquete para acá, está el paquete para allá. Pero bueno, ¿por qué no me hablas de ti? Imaginaos lo que hacemos cuando nos presentamos. Hola, ¿tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le preguntamos de esa forma, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Como que aquello a lo que te dedicas fueses tú. Es decir, si tú eres ingeniero, tú ya encajas, eres un ingeniero. Si tú eres arquitecto, encajas, eres arquitecto. Si tú eres arte, encajas, eres artista. Pero yo cuando veo a los ingenieros, veo caracterizaciones totalmente distintas. Uno está soltero, el otro está casado, uno está en dudado, el otro está... ¡Buf! Exitoso, tremendo. Cuando ve al artista, un artista profundo, el otro superficial, el otro un pajarón, el otro un borracho, el otro un... ¡Wow! Responsabilísimo. ¡Wow! ¡Qué obra! Es decir, ¿dice algo la profesión de la caracterización de la persona? ¿Puedes decir que porque es médico? Ya claro, es médico y por lo tanto, como es médico, es una persona racional y científica. Es decir, lo que dice el médico nunca se equivoca. ¿Verdad? Pues no es así. Conozco muchos médicos que han opinado cosas que yo digo, esto no sé, sale de un ser humano, no sale de un arquetipo de científico. Porque se dedica a la ciencia, no todo lo que dice el científico es cierto. Y tenemos científicos por aquí, en televisión, en los medios, y cuando los escuchamos, ¡Oh! ¡Qué resbalón de este hombre! ¡Qué resbalón! ¿Por qué? Porque dicen cosas que son de criterio particular humano. Y ese criterio particular, lógicamente, no es el criterio de sentido común. El criterio de sentido común, lógicamente, es cierto, ajustado, válido siempre y para todos. Pero el criterio particular de cada uno, es de cada uno. Y que seas médico, o seas, no sé, jardinero, lo que sea, cualquier cosa. ¿No te garantiza de que el señor que recoge el culo, la basura aquí los sábados por la mañana, ese señor no pueda llegar a ser un ingeniero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Conozco gente que está en la cárcel, encarcelados, asesinos, y se transforman en abogados. Abogados fiscales o defensores de las causas de otros. Y estaba siendo un delincuente. Es decir, esas predisposiciones que tenemos de que por ser científico es cierto, de que por ser religioso es de Dios, de que por ser filosófico es verdad, de que por... No, no hagamos caso a eso. El artista es un ser que se tiene que desarrollar. Igual que se desarrolla el músculo con ejercicio, la mentalidad artista tiene también que desarrollarse con el ejercicio. ¿Y qué mejor ejercicio que buscar aquello que es constante e inmanente? Si voy a hacer un tema, el tema de la... Ahora acabamos de tomar el almuerzo. El tema del almuerzo, ¿qué es lo fundamental en el almuerzo? Es la fruta, es la verdura, es la carne, es el vino, es la gaseosa, es la cerveza o es la ingesta. Porque tienes que ingerir, ya sea la carne o ya sea el agua, ya sea el hidratante o sea el nutriente, lo tienes que ingerir. Luego esa postura de ingerir es la primordial del alimento a la mesa. Si estás buscando lo fundamental para que te entiendan. Entonces, ciertas formas de mostrar eso. Una con el alimento en la boca, otro mirando el alimento, otro con el alimento que no existe, que le dices que ya te lo comiste. Es decir, son formas de plantear un tema y formas de plantear un tema que el otro lo reconozca. Cuando ves esos platos con los trozos de hueso de pollo que hizo Antonio López, dices, wow, me indica que ya comió. Pero me indica algo que todo el mundo hace. Todo el mundo ya comió. Todo el mundo se alimenta. Y como todo el mundo se alimenta, ese platito que es un dibujo de los huesos que prácticamente no dice, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué te pones a pintar los huesos? ¿Dónde vas a poner los huesos en la pared? ¿Por qué no vas a pintar una cala? La cala la voy a poner en la casa de campo, pero un hueso, no sé, mirar un hueso en la pared, ¿suena como extraño? Pues no, no suena como extraño. Suena como algo reconocible, de lo cual participo y tiene un encuentro mental interno muy amplio. Desde explicarte que así es como toda la gente deja el plato después de comer, hasta decirte, fíjate, que tuvo la suerte de almorzar. Cuando hay otros que ni siquiera puede, y menos ahora con todo esto de la pandemia. Es decir, es un elemento lectivo muy potente, muy potente, como la escultura de Carmencita que está creciendo y tiene los pies alzando. Una escultura de una niñita de 3, 4, 5 años y se está elevando para querer ser mayor. Eso es impresionante, como es impresionante la estatua del pensador de Rodin. Todas esas cosas llegan, llegan porque tienen un fundamento esencial compartido por todos los demás y al ser compartido por todos, es por todos atractivos, por todos apreciado. Os quería contar eso porque estoy viendo en YouTube y en estos videos un montón de personas que están enseñando a dibujar y no sé qué es lo que están enseñando. Porque parece ser que la educación se ha transformado en mostrar explicaciones. Y la educación es conducir a la persona, es hacerte responsable por irla guiando en su procedimiento de desarrollo personal humano. De nada sirve ponerme en un pizarrón, empezar a explicarte las matemáticas y después te dejo que salgas y tú te pones ahí a asesinar a tus vecinos. Pero ¿qué tipo de educación te estoy dando? ¿Cuánto sería educar a alguien cuando no le educas en las normas del comportamiento, las normas de convencimiento, las normas de convivencia, pero sí que le educas en cuántos son dos más dos? ¿Es eso educar o es eso simplemente resolver un problema? Y a ver si el otro lo quiere resolver. Como en las clases de filosofía uno habla de qué es lo que dijo Platón, qué es lo que dijo Aristóteles, qué es lo que dijo Kant y cómo Nietzsche proyecta esto y cómo Feuerbach te dice esto y cómo, no sé, cómo Marx te habla de Hegel y cómo Hegel te habla de la dialéctica y cómo... Bueno, si lo importante de todo esto sí, está bien, que le hagas la presentación filosófica, pero lo importante es que le digas, oye, tú para desarrollarte necesitas atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del lugar donde estás y de la gente que se encuentre en ese lugar. Cuando lo atiendas, lo entiendas, estés atento a las necesidades fundamentales de esas personas, vas a tener un tipo de comportamiento adecuado. Y cuando seduzcas con afecto, persuadas con la verdad, motives con el ejemplo, vas a tener un tipo de convivencia racional siempre y cuando domines la prudencia, la firmeza y la templanza. Y de esa forma puedes convivir con los amigos y contarles las diferencias que existen entre Nietzsche y Kant o entre Nietzsche y Marx. O hablarles de que esa tendencia de los opuestos contrarios en realidad no es productiva. La productiva es la de los complementos duales. La teoría de los complementos duales te dice que positivo y negativo se unen para formar un átomo, que el estambre y el pistilo se unen para formar un fruto, que el catión y el anión se unen para tener una molécula, que el macho y la hembra se unen para tener descendencia. Eso es el complemento dual. La lucha entre opuestos es simplemente momentánea. Cuando tú me dices a mí algo que es opuesto a lo mío, luchamos lógicamente porque estamos hablando de oposiciones. Pero ¿cuántas verdades hay en las cosas? ¿Cuál es la verdad que justifica esto? La razón que lo declaro necesario. Solamente esa. La razón que lo declaro necesario. Claro, yo te puedo decir que es un lápiz, tú me puedes decir que es un bolígrafo, yo te digo que es un plumón, tú me decís que es un lapicero, podemos discutir entre qué es un plumón, un lapicero, pero la realidad de esto es la razón que lo justifica necesario. Esto es para graficar, para tintar. Y cuando no tinte, lo tiramos porque es basura. Se transformó en algo inservible, perdió su razón de ser y ahora es otra cosa, es basura. Luego tenemos que ser lo suficientemente profundos, lo suficientemente analíticos, lo suficientemente observadores de lo que ocurre alrededor para ir desarrollando nuestra autoestima, nuestra seguridad y confianza, nuestro respeto y responsabilidad y esa forma hacernos artistas en nuestra causa para que nuestros efectos coincidan con ese artista causal originario de ellos. Yo no me puedo explicar quién puede pensar que Miguel Ángel hizo lo que hizo simplemente en los ratos libres o divirtiéndose, sin padecer por ello, sin sufrir por ello, sin investigar en ello. No puedo comprender, no puedo asumir que Miguel Ángel hizo la Capilla Sistina así por casualidad, azar. Es decir, como la creación se hizo al azar, Miguel Ángel hizo la Capilla Sistina al azar y el David lo esculpió al azar y le puso la cabeza un poquito más grande al azar. ¿Por qué le pone la cabeza más grande? Porque si lo vas a ver desde abajo, lógicamente la cabeza se empequeñece y por la perspectiva visual necesitas algo un poquito más grande para que se mantenga ahí de una forma proporcionada. Eso es inteligencia. Eso no es casualidad. Eso es análisis. Análisis de la perspectiva. Y en aquella época no tenían mucha noción de perspectiva como tenemos hoy en día. Hoy te metes en el computador, AutoCAD te resuelve todo. Pero en aquella época la AutoCAD no existía. Tenías que hacer la proyección en línea, con líneas en el espacio y ponerte ahí a ver cómo se ve. Bueno, os cuento esto para daros a entender que la perspectiva del artista es distinta de la perspectiva del entretenido o de la perspectiva del que busca diversión. Divertirse es pasar un rato agradable. Mejorar en el conocimiento de la justa razón es asegurarse. Es sentirse seguro de que yo realmente sé lo que es esto. Sé que es un acetato polivinilo, sé que dentro tiene una sustancia que es abderente para un tipo de alcohol mezclado con pigmento que lo pega mediante un colágeno y después tinta. Y lo puedo hacer. Como lo sé, lo puedo hacer. Si no lo sé, te diría, esto es una cosa que no sé lo que es. Eso nos pasa con muchas cosas. Sabemos lo que es el computador, pero no tenemos ni idea de cómo funciona. Sabemos qué es el teléfono celular, pero no tenemos ni idea de cómo hacer un celular. Vemos un televisor, no tenemos ni idea de cómo funciona un televisor. Escuchamos la radio, tenemos ni idea de lo que es. Es decir, somos verdaderos ignorantes de todo el artificio social que hemos creado. Los únicos que conocen eso son algunos que les gusta la electrónica, que les gusta andar buscando razones para ese tipo de cosas, pero ellos pueden hacer la radio, pueden hacer la televisión, pueden hacer el teléfono. Ellos son los que conocen eso y saben lo que es y lo comprenden. Nosotros simplemente lo conocemos a nivel visual. No lo comprendemos, lo conocemos a nivel visual. Luego, el artista tiene que hacer lo mismo con la vida, porque va a pintar la vida, va a reflejar la vida. Tienes que saber que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, que la vida tiene procesos de desarrollo que van en tres etapas, un inicio metitérmino, que la vida tiene elementos sensibles, cognitivos, productivos, que la vida se compone de elementos duales, conectados bajo la dirección de un centro, cooperador o conector de esa complementariedad entre los aspectos duales, que en la vida todo tiene una finalidad específica, que en la vida todo se cumple, absolutamente todo. La naturaleza cumple con aquello que necesita para ordenar el cosmos. El cosmos es un orden y todo lo que ocurre alrededor del cosmos se ordena, en esa dinámica del centro y la periferia. Pero todo se ordena, de una u otra manera todo se ordena. Entonces nosotros tenemos que ser espabilados para poder comprender lo que es la vida, que es la que vamos a representar nuestro arte. Pero si no nos preocupamos por el desarrollo intelectual, si no nos preocupamos por el desarrollo sensible, si no nos preocupamos por el desarrollo creativo, o el desarrollo motivacional, no vamos a ser artistas, vamos a ser simplemente vulgares representantes de aquello que recogemos alrededor. Pero de ahí a informar a la gente con temática trascendente y universal, que es lo que te caracteriza a largo rato o anual en la historia, a ser artistas. Y os fijáis quiénes son los artistas que permanecen ahí. Uno dice, bueno, ¿y por qué permanece Leonardo? Bueno, hay ciertos aspectos que son útiles para la historia, como el esfumato, como el dibujo en proporciones, como los estudios, primeros estudios de anatomía. Todas esas cosas son interesantes de mantenerlas, porque a lo largo de la historia no son útiles. ¿Por qué nos es útil la pintura de Velázquez? Porque la representación del ambiente es la mejor que se ha mostrado. Pero, ¿creéis que con Velázquez no había más gente pintando? ¿Creéis que en el 1400, 1500, 1600 no había abstracción? ¿O que no había gente postulando otro tipo de imaginaría que aquella imaginaría que te presentaba Velázquez o los pintores de su época, los pintores del barroco? Pero, no, había mucha gente haciendo cosas torpes y esas cosas torpes desaparecieron porque no interesaba a nadie. ¿Quién se fija en una cosa torpe para aprender? ¿Buscáis al más torpe corredor para empezar una carrera? ¿Buscáis al más torpe futbolista para llegar a ser un Messi? ¿Creéis que Messi se fijaba en los más torpes? A ver cómo tiran la pelota, a ver cómo tiran el penal, estos torpes. Él estaba buscando ver cómo lo tira Ronaldo, y Ronaldo cómo lo tira Messi, y Messi cómo lo tira Fulanito, y Fulanito cómo lo tira Messi, pero buscaban aquellos que servían para mejorar, no aquellos torpes que no servían para nada. Luego, la pintura de hoy en día tiene mucha torpeza, mucha torpeza. Y mucha torpeza publicitada, y muchos periodistas que son ignorantes de los valores del arte, que andan diciendo que porque esto se vendió caro, es bueno. ¿Estáis de acuerdo con eso? La heroína, la cocaína, todas estas drogas que se venden caras, son buenas, por ser caras. Porque son bien caras, no me digas que no es barato un gramo de cocaína. Es caro. Y por ser caro es bueno. Entonces, no me digas que una obra de arte, porque se ha vendido una subasta donde hay ciertos capitalistas que en lugar de ofrecer la plata de impuestos al Estado, la ofrecen a una non-profit organization, una organización sin fines de lucro, y esa organización sin fines de lucro puede asumir ese costo en una obra de arte y tenerla ahí sin pagar impuestos. Es un método económico, de sí, del ambiente liberal, neoliberal, y todo lo que queráis decir. Pero eso es una razón, y otra razón es el bienestar, la calidad, o el nivel de valores profesionales que pueda tener esa obra. En esos niveles de valor profesional, como os decía antes, existe el valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y de oficio, y esos valores, cuando están en sus más elevadas circunstancias, se dice que eso que te muestran es una obra de arte. Luego, una cosa es el valor objetivo profesional de una obra, y otra cosa es el valor adicional por el contenido emocional que tiene, el apego, porque ese cuadro lo pintó mi abuela, y como es de mi abuela yo no lo vendo, porque creo que es muy bueno. Son otro tipo de valores, valores que son particulares de cada uno. O a mí me comunica eso la puesta de sol, entonces esa línea recta con el punto amarillo, para mí es una puesta de sol, así es que yo quiero eso. Bueno, esa línea con el punto amarillo, a ti te produce eso, pero no porque a ti te lo produzca, va a ser una obra con contenidos de valor profesional, ¿vale? No os quiero cansar con esta charla, lo que sí quiero es que os deis cuenta de que existe mucho artificio humano, existe una desconexión muy grande entre la verdad de la justa razón, que es constante e inmanente, y la mentira de esas pseudo-verdades proclamadas como fama, o proclamadas como aborgamiento, y que nos siguen motivando a compartirlas. Os dejo con esto.